Siempre estuve desde pequeño interesado en los temas que tienen que ver con la ufología y con los temas de misterio, que en Colombia llamábamos temas paranormales. Lo que sucedió es que cuando yo estaba en la escuela, hace muchos años, llegaban estas revistas antiguas que se llamaban Enigmas, se llamaban Lo oculto, se llamaban por ejemplo Más Allá, y eran revistas que hablaban de casos, y muchos de esos casos me llamaron muchísimo la atención, casos clásicos, desde Roswell hasta Johannes, este pintor italiano que se había encontrado con los tripulantes de un ovni, y luego conocí a JJ Benítez y leía sus libros, estudié Antropología y estudié Historia, hice un doctorado en Historia del Arte, y siempre estuve de alguna manera leyendo estos contenidos, estos temas, y siempre he querido saber qué hay detrás de todo esto. Así comenzó, en el colegio, con una feliz conciencia, así comenzó todo. En Colombia ha habido muchos casos, hay muchos casos que siempre han sido llamativos en nuestro país, pero por alguna razón no son muy conocidos en otras partes del mundo. Tenemos lugares como Nobsa, en Boyacá, en donde incluso en el centro del pueblo, los que viven ahí construyeron en el parque, con un escudo, con las cosas más representativas que hay en ese lugar, y colocaban entonces una planta de fabricación de cemento, colocaban tejidos, porque ya hacen tejidos, en Colombia le llamamos ruanas, y colocaban un ovni. Yo investigué, en muchos casos en la zona, entrevisté a muchas personas que dicen haber tenido contacto con algo, no se sabe qué es, es algo que está ahí, una luz, a veces dicen que ven en la carretera, y a mí me llamó mucho la atención que en alguna de estas investigaciones fuimos allá y hablamos con el alcalde, con la persona que era la encargada del gobierno. Yo pensé que nos iba a rechazar y que nos iba a decir, ustedes están locos, pero lo que nos dijo el alcalde fue, yo también los vi. Y eso me cambió todo, y siento que ahí en esta zona hay una gran cantidad de casos, una gran cantidad que son asombrosos, y además hay un sustento histórico, que tiene que ver con que hay documentos del siglo XIX que muestran cómo en Nobsa, en Boyacá, ya la gente decía ver algo extraño sobre las montañas, pero como en ese tiempo no se hablaba de ovnis, entonces ellos llegan a decir que es el diablo, el diablo que está ahí. Y en Colombia tenemos muchos casos más, como los humanoides de Guasimal, que son unos seres que aparecen, que tienen más de tres metros, que saltan según estas personas en esta vereda que queda cerca a un pueblo en el Valle del Cauca, muy cerca a Cali también. Son historias que no se han podido comprobar, pero son historias increíbles que tiene Colombia, así como las de la Peña de Huayca, y últimamente ha habido unos avistamientos muy extraños en la zona de Antioquia, y esos avistamientos están relacionados con pilotos. Ya no estamos hablando de alguien que evidentemente está en tierra, es alguien que sabe qué hay en el cielo porque trabaja en esto, y los han logrado grabar. El primer avistamiento es del año 2021, y el último es del año 2023, y son avistamientos muy claros, grabados además, de extraños objetos que aparecen ahí sobre el cielo. Muchos dicen que pueden ser globos, sondas, globos sonda o meteorológicos, pero todavía no sabemos qué son y eso es asombroso. Mi futuro. Yo creo que lo que yo siempre he hecho es tratar de investigar qué hay más allá detrás de todos estos fenómenos por una razón. Y esa razón es que estos fenómenos, la ufología y otros tratan de responder una gran pregunta que tenemos los seres humanos siempre, y es la siguiente. ¿Estamos solos en el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál conexión tenemos nosotros con el resto del cosmos? ¿Es tan grande el universo? ¿Somos tan pequeños? ¿Nuestra vida puede ser tan efímera? Y creo que mi futuro es seguir investigando esto. Y creo que en algún momento, estoy seguro, que antes que yo muera, pero completamente, algo se va a revelar en el sentido de que muchas de las cosas que nosotros investigamos ya no van a ser excepcionales, ya no van a ser un misterio, sino van a ser una realidad. Y estoy seguro que en los próximos años, tal vez no veamos un contacto directo con extraterrestres, pero hablar de vida extraterrestre va a ser algo común, porque va a ser una realidad más allá de un misterio, de una incógnita perpetua, y pienso que eso lo veremos todos en el futuro. Gracias.